Lupita Eres que no saben que tengo nenesito palitos de Guayacán que floren se donde quieran cuando las flores se caen Hay palitos de Guayacán ay palitos de Guayacán hay palillos sabrosos De Guayacán, con mucho juguito, de Guayacán, pero qué palito, de Guayacán, qué palo bonito, de Guayacán. Dice que el palito ya se me está consumiendo, pero es que no sabe a qué hora que está floreciendo. Dice que el palito ya se me está consumiendo, pero es que no sabe a qué hora que está floreciendo. Palito de Guayacán, que florece donde quieras, palito de Guayacán, que florece donde quieras, cuando las flores se caen yo no sé si es primavera. Hay palito de Guayacán, qué bonito, de Guayacán, hay palito de Guayacán, qué bonito, de Guayacán. Hay palos sabrosos de Guayacán, con mucho juguito, de Guayacán, pero qué palito, de Guayacán, qué palo bonito, de Guayacán. Música 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 Yo nunca me he bailado pero hoy en día si me he entusiasmado con este ritmo de la charan Porque me he dado cuenta que hasta los ojos botan la mule que sienten manos cuando la baila Yo nunca me he bailado pero hoy en día si me he entusiasmado con este ritmo de la charan Porque me he dado cuenta que hasta los ojos botan la mule que sienten manos cuando la baila En la costa se goza mucho con charanga Pachanga Venezuela también la mueven con pachanga En Colombia también la gozan con charanga Pachanga Y en San Marcos también la mueven con pachanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Charanga Pachanga 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 Charanga Charanga ¿No? ¡Sorita! Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me he entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cojos dan la mula y se sienten buenos cuando la bailas Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me he entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cojos dan la mula y se sienten buenos cuando la bailas Charanga, en la costa se goza mucho con charanga Pachanga, Venezuela también la mueve con pachanga Charanga, en San Marcos también la gozan con charanga Pachanga, y Venezuela también la mueve con pachanga Charanga, pachanga, pachanga Charanga, charanga, pachanga, pachanga, pachanga Pero mira, mira, mira que se ve que no dejes a poner el mojo de mirar Me parece que no denme, no es decir, ya me les ignoro del fatango Ya quieren que en la puerta se la tienen charanguendo Charanga, 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 charanga Charanga, canca, canca, charanga es una buena canca Cuá, 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 cuá Cuá, cuá, cuá ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, 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 cuá. Si tú quieres gozar conmigo este cumbión Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar a hacer bailes mejor Con la capulla está bailando este cumbión Con el mecan está bailando este cumbión Ahora le toca a usted mover el día pasado Ahora le toca a usted mover el día pasado Eso, eso, eso Y ese es el sabor de la guitarra Luis Rentería Suéltame, suéltame Así se goza, sabroso ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!